Hola chicas, hola chicas, hola chicos, lo que queráis, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de Mr. Dake o Maestro Dake, depende de donde me veáis, aquí en Magic Arena. Y hoy os traigo un mazito super divertido de jugar, pero que me acaban de jugar una mil, que me ha derruido la vida. Pero esta es la Black Blue Treseret, que diréis. ¿What? ¿Qué mazo es este? Pues sí, un mazo muy fresco, midrange de control, midrange control con final de combo, increíble. Y así que, mientras os pongo la intro, déjale un like, dale al campionita, suscribíos, dale al Twitch, al seguirme, al Instagram, al YouTube, al Discord, en todas las redes sociales. Y bueno, aquí os traigo el mazo en pantalla, que es un poquito abusar de Paradoxical Outcome, ¿no? Y Vasco Usáis, cosas de coste cero para subirte con la Outcome. Emry, Sai, Saeli y Karn para buscarte los finishers de la baraja, entre ellos Bolas Citadel, Wishcloth Talisman para luego combar. La Paradox Engine para poder hacer mana infinito con Emry. Chromatic Orrery para poder pagar esos golos o lo que quieras. Se trata de bajar un Tesseret y ganar. También puedes sacarte un Platinum Angel para los mazos que no llega, jugando ese Karn. Y un Aterflux Reservor, bajando otra vez todas las cosas, que también llevamos otro en el side. Aquí está. Y junto con Forsaken Monument para que, pues al menos esos Ornitoteros den un poquito de caña a largo plazo y además para ganarse unas vidas. Además que llevamos una base de mana, pues, con desiertos y demás para poder agregar de más. No llevas Mind Stone ni nada similar, solo llevas esto para poder hacer Tesseret más uno, Tesseret más uno, bajo un Karn gratis y listo. A ver qué tal, porque acabo de jugar contra la Mil y me ha dado un asco. Así que ya lo tenéis, la V Tesseret con Paroxicallum. Como aprovecho para, mientras buscamos rival, pues qué deciros. Dadme apoyito y que si estáis viendo este vídeo desde YouTube, pues pasaos a saludar por Twitch y que tendréis el link del mazo en la descripción. Parece que esta mano no es demasiado mala, no es demasiado mala. Es un poco lenta. Pero empezaremos de Thoughtsize, que ya es que tener Thoughtsize ahora mismo es bastante fresco. Hay que decir que este mazo es muy negro de pendiente. Uf. Uf. ¿Qué le vamos a sacar a este Titu? ¿Biasino? Sí, el Biasino. No tiene una mano muy buena, pero ese espectáculo nos puede humillar, la verdad. Qué malo eres, Titu. Ha explotado. Es que ha jugado ese choque y luego, ¿qué vas a hacer después? Me lo explicas. Si tienes el espectáculo ahí, no tienes bicho. El antimicro es una cosa del Fortnite para ponerse keybinds del teclado en los mandos. Se considera chetos. ¿Qué pasó ahí? Pues que ha hecho el choque, entonces ha robado tremenda mierda y no ha podido hacer nada. O sea, le he derruido, la verdad. Con eso que le he tirado. Con ese thought size vamos a comprar un pack de Kaladesh. Ah, por cierto, Julian, te recomiendo que no compres ningún pack de Kaladesh si no vas a jugar histórico, porque histórico es lo más caro que tiene el formato. Y que vayas abriendo sobres para conseguir cartitas. Renegade map. Renegade map. El filigrid familiar no está mal. Tina vault. Una pena. Me falta... Y así vas consiguiendo, pues, las cartitas. Bueno, pues, después de derruir a esa burna asquerosa, Mongo Red Totalus, vamos a jugar algo. A ver si podemos jugar y os puedo enseñar el macito. Qué bueno que explotar contra Mono Red siempre es sencillo. Muy bien. Muy bien. La verdad. Tendremos que empezar de Drownet para hacer Pyrexian Tower. Poder bajar la Emry. Y luego ya nos pensaremos si jugamos el thought size. Tenemos Tesserit en la mano. Así que empezamos muy bien. Muy bien con esta mano. No es la más rápida del mundo, ¿no? Ya podemos verlo. Empezaremos así. Tormod script. Parece que jugamos contra una white o una white green. A ver cómo funciona. ¿Qué me están jugando? ¿Qué me están jugando? Vamos a ver lo que nos están jugando a causa de dos vidas. ¿Qué? Esto fuera. Entonces ya sabemos que lo mejor la Emry no es la mejor carta para bajar. Ya que Glass Casket... Es una especie de white. ¿Qué está pasando? Que le cojo y le tiro. Ah, dan sobres y demás. Julián, exclamación, mtg, codes. Y tienes todos los códigos que te dan cosas. Algunos no va. Y luego tienes Try Kaladesh, que es nuevo. Bueno, no lo he puesto mal. Try Kaladesh como la colección nuevo, ¿vale? Try Kaladesh. Junto con cada código de estos te da un skin o tres sobres. Eso te dará muchas wildcards. Chicos, a ver si os puedo enseñar cómo funciona este maldito mazo. Y si no, pues bueno, me quedará un gameplay espectacular. Porque tres mazos que explotan con Soul Size. Así que hay que llevar Soul Size en histórico. LOL. Nos habrá robado tierra. Try Kaladesh. He puesto Kraladesh, pero hay que ponerlo bien. Esto está fresco, ¿eh? Ese Metallic Rebuke va a entrar gratis. Va a ser un pelín lenta. Oh, elfo de Yannovar. F***. Amigo. Imagínate que me hace Soul Size a Soul Size. Me meo, ¿eh? De risa, tío. Me meo, de risa, os lo digo, ¿eh? Lo bueno es que ahora tenemos los Rebuke. Yo hubiera quitado los Rebuke, también os lo digo, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Un Karn que nos ha sacado. Nos vamos a esperar. Ya que tenemos eso Rebuke, va a tardar en jugar cositas. Puede estar jugando una Ciudadela a explorar, ¿no? Pero bueno. Nos vamos a jugar una Emry. Ahí, trae Kaladesh. Y todos los códigos que te he pasado en MTG Codes, Playteros, Super Scry, etcétera, etcétera. Todos esos los puedes meter bien fuertes ahí en canjear códigos que te sale ahí arriba a la derecha en la tienda. Amigo. No me mates a mi querida Emry. Tengo el Forsaken. No estaría mal, ¿eh? ¡Explotó! ¡Dios mío! A ver. Yo no sé qué decir. O sea, me he subido de rango con este mazo en platino. Tampoco es decir que sea el mejor mazo para... Para rankear. Pero oye. Tres partiditas. No creo que un gameplay con más partidas me salga la pena. ¿Cómo salir de rango en cinco minutos? Sí, Titu. Me he quedado loco. Este mazo no es un mazo para rankear. Es más bien un mazo un poquito... Trel, ¿sabes? Pero... Oye. Ahí... Ahí está. Ahí está. ¿Sabes? Ahí está. Ay, Dios mío. Ya sabéis. Ha sido Mr. Daque. O Maestro Daque. Depende de donde me veáis. Dadle un buen like. Suscribíos. Como pone aquí debajo. Dadle a la campanita para que os avise de los próximos vídeos. Subo dos vídeos de Magic Arena al día más o menos. Algún día me los salto. Y de vez en cuando algún vídeo de Fortnite. Antes subía a Clash Royale. Pero ahora Clash Royale me tiene un poquito harto. Así que nada. Chao.